Dice donde está el plan, que él no baila sola Al mismo tiempo que en el DJ suena la música de moda Ay, no existe esa noche de bien más, solo y solera Él la invita a bailar y en mi pera Y bailando machabate en Nueva York Y no hacía el amor Ay, no me dijo que en mi corazón se le demoró Y no dijo que ya no Ay, Dios, que no llegó a ganar Y no fue súper contándoles la historia de un romance